Bueno, batea largo entre Raizete, la bola atrás, atrás, tonta la cerca, anotó el de tercera, viene el de segunda, va para tercera Canario, el disparo se desliza, quieto en tercera, triple que pone el partido 7 por 7. Juntos somos el árbitro del Dengue, aplicando las reglas al mosquito transmisor, eliminamos los criaderos, un mensaje de Litón y Águila Sibaña, celebremos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada, a Brugal, la perfección del ron. A ver, lanzamiento alto en la esquina de afuera y en esta oportunidad Canario no lo falló, tremendo contacto, Raiz Centerfield, un gran esfuerzo de Aristide Aquino, pero ese batazo tenía mucha distancia y no fue cuadrangular por la brisa. Y esta fanaticada de las águilas que tiene tiempo queriendo explotar, puede hacerlo aquí, el juego 7 por 7 ahora y habrá una revisión de la jugada en tercera base. Canario se barrió y veremos lo que, que está la repetición de la jugada en tercera, llega Canario y eso se vio safe, ahí metió el pie primero, él se deslizó, ustedes vieron que el pie estaba en el aire, pero tuvo tiempo de llegar a hacer contacto con la almohadilla antes de que Severino pudiera pegarle la pelota. La revisión de esta jugada es una decisión tranquila.